Riva del Prado Música 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 Y David Mixer San Gabriel Música Música Yo quiero decirles algo Y se los digo de todo corazón y con toda verdad Tengo la fortuna por esta bendita carrera De andar por todo el mundo cantando mis canciones Tengo la bendita fortuna de que en todo el mundo gusta la música mexicana Pero también les tengo que decir algo Realmente cuando venimos a Los Ángeles es venir a nuestra casa De verdad muchas gracias Y ojalá que mientras Dios nos preste vida Sigamos viniendo por acá y nos sigan acompañando Muchas gracias, muchas gracias Y esto dice esto Me estoy acobardando y lo anoté Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retener entre mis brazos Será mejor No me veas sufrir Estoy estacionado en los fracasos Hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo Sé Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo Sé Que se pueden perder En el alcohol Como una decepción Yo siempre he dicho algo Y lo digo porque lo creo Para mí El ser más bello que Dios ha creado Indiscutiblemente Le pese a quien le pese El ser más hermoso que Dios ha creado Son las benditas Son las benditas Y maravillosas mujeres Son las benditas Este amor Este amor apasionado Anda todo al aportado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Se endire Se endire Volver Y tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, volver, volver a tus brazos otra vez, y llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, Acaba de una vez, con esta historia, apúntame directo al corazón, dispara fríamente a quemarropa, te juro que me haces un favor, después de ti no existe nada nuevo, si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo, resulta que al infierno me gané, y solo porque tú, me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú, no supiste soportar mi pobreza, y solo porque tú, me vendiste por unas monedas, y solo porque tú, no supiste soportar mi pobreza, uh oh 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 ¿Cuánto puedes merecer si tú te mueves solo por dinero? Quizá mañana vuelvas otra vez y solo porque tú me cambiaste por unas monedas y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza y solo porque tú me vendiste por unas monedas y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Sé que no soy el príncipe que soñaste y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se llena el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vivas Donde nace mi canción Música 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 Sola Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé quién ser Ni el cielo me contesta Cuando pregunto Por ti mi bien No he podido olvidarme Desde la noche Desde la noche En que te perdí En que te perdí Sombras de duda y sed Solo me vuelve Pensando en tu Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdas De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdas Dios que 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 no te acuerdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua Volar de Sanía en San Miguel Remontar el cerro de la silla Si se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar esa canción En el sur se toca con maripa Y en el norte con acordeo Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como un buen sarafe de saltillo Como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Descubrir un bello amanecer Descubrir un bello amanecer Poner la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Nunca volverás paloma Triste está el palomar Solito quedó el palomar Ahogándose entre sollozos Pues ya no puede volar Pobrecito del palomar Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomar En puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Si acerca su muerte Se acerca su muerte Está agonizando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirarán Mirarán hacia el cielo Te verá volando Te darán las gracias por esos recuerdos Y al cruzar Y al cruzar las alas que te cubicaron Ahogarán sus sueños que no despertaron En llorar, en llorar, en llorar En llorar, en llorar Y al cruzar Ni puede volar Ni puede volar Se acerca su muerte Está agonizando de tanto esperar Morirá 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 el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirarán hacia el cielo Te verá volando Te darán las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cubicaron Ahogarán sus sueños Nosotros Nosotros No He gritado en mis pesares, ojos de papel volando He gritado en mis pesares, ojos de papel volando A todos diles que sí, pero no me digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando ¡Gracias! 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 Gaby Mixer Sancampunker